Pasa de una imagen toda pixelada y cutre a una hiperrealista en 4K y en pocos minutos. Que necesitas mejorar las fotos de tu comida para tu restaurante o repostería, listo. Fotos de personas, obvio, es como si hubieran sido tomadas en un estudio profesional. Diseño de interiores y arquitectura, también. Paisajes, claro, es como si hubieras estado ahí. Ilustraciones te mejora hasta el más mínimo detalle. Dibujos de fantasías te lo da súper realista. Esta no es una simple herramienta de escalado de imagen, sino que gracias a su inteligencia artificial integrada, entiende de qué trata tu imagen. Y con que le pongas una pequeña descripción, lo reconstruirá pixel por pixel. Transformando cualquier imagen de tu elección en una versión de ultra resolución y con controles muy sencillos de entender, te permitirá controlar el nivel de detalle que quieres que genere la inteligencia artificial. Y cuál es el nombre de esta herramienta, Magnific AI. Si quieres aprender más de negocio y ventas con inteligencia artificial, te invito a mi tour en 8 ciudades en México. Escribe Vender Más y te mandaré el enlace para que te inscribas.